En realidad ya lo ha visto como está. José María. Bueno, al final en Estados Unidos lo que está pasando es lo que puede pasar en España, ¿no? Que los jueces consigan revertir lo que los ciudadanos votan en las urnas. Sí, sí, es así, de claro. Jueces por encima de las urnas. No sabía que el aborto lo hubieran votado en las urnas. El otro día conversaba con el juez Baltasar Garzón y me decía el juez Baltasar Garzón que él considera que en España hay un movimiento que se está intentando conseguir en la justicia lo que no se ha conseguido en las urnas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado de la supuesta financiación irregular o ilegal de Podemos? ¿Cuántas veces se han abierto los periódicos, las noticias de que Podemos había financiado ilegalmente? Y es que ha financiado ilegalmente. Y al final ha cogido el juez y ha dicho, es mentira. O sea, usted está dando la razón a los jueces. Es mentira. El periódico puede publicar algo, pero al final es el juez el que determina la verdad. Que se está utilizando la justicia para generar titulares falsos y al final condicionar la opinión pública. Como lo que hizo el país con los trajes de camps. Condicionar la opinión pública. Y eso es una pena, ¿no? Eso es una pena. Dicho lo cual, en Estados Unidos, claro, la inflación pues pesa mucho al presidente Biden, ¿no? El otro día Pablo Iglesias desvelaba una conversación que tuvo privada con un ministro del Partido Socialista, no decía su nombre, y decía que los que estaban, los presidentes que estaban en la foto de la OTAN, que había que poner el contador y ver en un año...